Muy buenas a todos, que tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise El día de hoy voy a explicar para qué sirve la armería o armory que está aquí Así que voy a comentaros un poquillo para qué sirve Creo que esto me lo lleváis preguntando realmente desde que salió el juego Que llevo ya cerca de 40 vídeos Y ha llegado ya el día, sabes, de traer este vídeo Que esto también va a ir en relación con el vídeo siguiente Así que os recomiendo ver este vídeo para entender luego el siguiente que subiré mañana Y os quiero decir que realmente Se sube bastante rápido el nivel de cuenta, eh O sea, puede parecer una tontería esto y me diréis, a qué viene esto a cuento ahora Porque hay que fijaros, soy nivel 63 casi 64 de 75 Y todavía no ha salido el juego, sube bastante rápido, la verdad Así que nada, vamos a ir a la armería directamente Puedes dejar como siempre un fuerte like, suscribiros Y dejarme en los comentarios cualquier duda, sugerencia, idea, lo que queráis Porque gracias a vosotros estoy haciendo este vídeo, si no lo estaría haciendo Así que bueno, lo primero de todo al entrar a la armería Vosotros veréis que tenéis bloqueados varios pilares De estos, ¿ok? Y diréis, Titan, ¿y tú por qué los tienes todos bloqueados? Primero de todo porque pagué las gemas que te piden para hacer esto ¿Cuándo te merece la pena o cuándo es rentable desbloquear estos pilares? Pues te merece la pena desbloquear los pilares para colocar un arma SSR Es decir, menos de un arma SSR yo no lo haría, ¿vale? Porque si no tienes muchas armas SSR significa que realmente no tienes mucho equipamiento No tienes muchos cazadores, tampoco tienes muchas armas SSR Lo cual significa que no te merece la pena andar gastando gemas en desbloquear los pilares Si no tienes, digamos, equipamiento, ¿me entendéis? ¿No? Creo que es un poco un razonamiento normal, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de las armas SSR que tengáis Pues desbloqueáis más o menos pilares Yo como veis tengo 6, pues pongo 6 pilares Que es el máximo, ¿ok? De igual que tengáis 7, 8, 10, 50 armas SSR Es porque el máximo es de 6 Así que si tenéis 2 armas SSR Pues utilizáis 2 Por ejemplo, si tenéis 4, pues 4 ¿Me entendéis, no? Un poco cuál es el punto Para que no andéis gastando gemas un poco a lo tonto Que no es importante Después Como veis aquí El poder total armería es de 15,908 Esto se nos suma a nuestro personaje, ¿vale? Esto de aquí se nos suma a nuestro personaje Que si le damos a la lupa Nos va a poner aquí lo que vemos, ¿vale? Tenemos los 6 slots Los 6 huecos que tiene la armory ¿Ok? Y el primero está a más 1 Mejorado una vez Y el sexto está también a más 1 Mejorado también una vez Como veis que sería el hueco de la guadaña Y el hueco de la pistola Después, cuando elegimos un arma Nos sale aquí lo que nos da Transfer Ratio Es el porcentaje de estadísticas Que nos transfiere del arma al personaje ¿Ok? En este caso es un 52% ¿Por qué es un 52%? Porque está al nivel que está Si lo mejoramos al nivel 2 En vez de ser un 52% es un 73% Esto está balanceado para cada rareza de arma Como veis, esta es la rareza SSR Pero también tenemos para las armas SR Que sería un 31 a un 42 Como veis, es bastante diferencia, la verdad Y para las armas R Para las armas SR Igual todavía merece un pelín más la pena Pero para las R Ni de broma, la verdad Siendo sinceros Entonces, bueno Tenemos aquí esto Nos da el poder total bonus De 1000 Que lo pone aquí ¿Vale? Dependido del grado y demás Como veis nos da 1000 Y esto está a más 1 de 7 Lo podéis mejorar a más 7 Sí, es una locura Pero fijaros 95%, 117, 138, 160 Y 182% de estadísticas Esto te sube una auténtica barbaridad Es más, yo creo que es la razón Por la que los wallets tienen tanto Luego, ¿Cómo se consigue esto? Pues necesitamos estos relojes de arena Mark of Time 1 Como veis que tengo 10 ¿Cómo se consiguen? Pues en las gate Digamos en los portales Y también en la tienda De intercambio de materiales ¿Ok? La tienda de intercambio de materiales De Weapon Materials Exchange También podemos conseguir aquí Que sería, pues bueno Ir a directamente A conseguir lo de los Estos Aquí está 1800 Se consiguen de estos Que esto está bien ¿Por qué está bien Titan? Porque estos son bastante fáciles de conseguir Te los dan con cualquier arma Prácticamente Las R te dan este material El de la derecha es más difícil Porque te lo dan de SR Para arriba Y ya os dije que SR Ni se os ocurra romper Ni se os ocurra romper Ni mucho menos Esto ¿Cómo se consigue? Muy fácil Pues en Weapon Salvage Que es básicamente reciclar Le damos aquí Y a los que queramos Pues le damos Y lo rompemos Y lo reciclamos ¿Vale? Y nos da aquí las cosas Como veis este Pues nos da Como es SR Pues nos da esto ¿Vale? Entonces bueno Pues simplemente Vais reciclando Y ya está Sin más ¿Ok? Después Siguiente Seguimos con el tema De la armería Que ya os digo Este vídeo es importante Para entender El vídeo siguiente Que voy a subir Porque es de una cosa Que la gente pues No sabe muy bien Cómo funciona Y igual se equivoca a veces Bueno Tenemos aquí Para gestionar Digamos El almacenamiento Lo que vamos a poner De armas ¿Cuáles armas vamos a poner? Pues las armas Que tengamos Con más dupes O sea Con más estrellas Y las armas Que tengamos A más nivel Como veis La guadaña Está a nivel 100 Sin embargo La pistola Está al nivel 67 Si nosotros Vamos para atrás Y nos fijamos Aquí en el poder total La guadaña Me está dando 4419 de poder Mientras que La pistola Me está dando 3076 Y eso es Por la diferencia De dupes ¿Vale? La diferencia de dupes Que está a 3 dupes Y la diferencia De nivel Nivel 100 Porque realmente Te comparte El poder ese Los dupes Por lo general Creo Creo que no te A ver Dan de todo Dan poder y tal Pero por lo general Creo que se nota más El nivel Creo que es más Por el nivel en sí Que por lo que Vienen siendo los dupes ¿Vale? No lo sé 100% exacto Pero creo que El nivel es lo que importa O sea Lo que me da más poder Es que es nivel 100 Básicamente O sea Que está a nivel 100 El arma El nivel 100 Sube mucho O sea Si lo tenéis a nivel 100 Sube muchísimo Respecto a nivel 60 80 O lo que sea Porque Cuesta bastante subirlo La verdad Obviamente Porque si nos fijamos Por ejemplo aquí La espada Está con un dupe La espada esta Y sin embargo Y sin embargo Le doy para aquí para atrás La espada es El hueco 2 Y sin embargo Bueno Da un pelín más Como veis Da un poco más O sea Los dupes sí que dan Pero como os acabo de decir No dan mucho más Los dupes Lo que más importa Es el nivel ¿Vale? El nivel es lo que más importa Y obviamente Si está full dupe Pues es todavía Más poder ¿No? Entonces ¿Qué hace esto? Pues sumarnos Básicamente poder ¿Vale? Si yo quito ahora Por ejemplo Mira si por ejemplo Vamos a A Jinguo Tengo ahora mismo 63.358 de poder ¿Vale? Le voy a quitar Un arma 63.358 Acordaros Voy a quitarle Bueno no la puedo quitar Realmente puedo cambiar Vamos a cambiarla ¿Ok? Vamos a poner este Por ejemplo 63.368 Claro es que lo tengo aquí Ya configurado y tal Buah es que me duele Tener que andar cambiando esto La verdad Siendo sinceros Pero Hay que Hay que tocar esto Bueno aquí tenemos Como veis Este es el 1 Esto es lo que están equipados Tal Tengo equipados estos de aquí Y se podría equipar Directamente esta de aquí Pero ya os digo que Yo por lo general Es que no No lo recomiendo Para nada Para nada Pero absolutamente nada Andar cambiando aquí Las cosas y tal Si vosotros equipáis aquí Esto ¿Vale? Esta la cambiáis Cambiáis cualquiera de estos De aquí Os va a cambiar el poder Claro es que dependiendo Por ejemplo este SR Lo que haría La SR esta de aquí Que estáis observando Sería darnos el ratio En vez de el 30% Del transfer ratio Nos daría Bueno lo sale aquí Sería un 20% ¿Vale? O sea un 10% menos de estadísticas Más luego que está en nivel 1 Entonces perdería poder Básicamente O sea esto de aquí Perdería poder Es el resumen de cómo funciona esto Luego creo Recordar Si le dais aquí Os sale una explicación Bueno aquí nos sale digamos El tema de las suscripciones y tal Si queréis Conseguir subir más rápido y eso Y luego Vale no Te lleva directamente Digamos al foro ¿Vale? Pensaba que te lo ponía aquí Dentro del juego Pero no te lo pone dentro del juego ¿Sabes? Entonces te lo pone ahí directamente Esto de aquí Del Armory Va Directamente relacionado Con el Battle Tier ¿Vale? El Battle Tier Porque te aumenta también El Battle Tier Digamos Porque te da el poder Chunjin Wok Que como veis lo tengo con 73358 Que ahora mismo Si no me equivoco No No lo pone aquí ¿No? O sea Lo pone aquí No, no lo pone Creo que no lo pone Weapons Artifacts Weapons Aquí no sale lo que nos da de weapons Pero no No sale exactamente Pero vamos Que esto nos suma No suma poder Así que nada En fin Eso es todo Es el resumen de esto Vosotros lo podéis Lo vais a ver vosotros O sea no hace falta Lo vais a ver vosotros Porque claro Cada arma es un mundo Se lo enseña ahora mismo No Si cambias esta Te da tanto Si cambias tal No tiene sentido hacer eso ¿Por qué? Porque depende del nivel Que tengáis vosotros Las armas Del arma que tengáis vosotros Las estrellas De todo esto ¿Vale? Pero bueno Que sepáis que funciona así Y con esto vosotros Vais a poder Mejorar ¿Sabes? Mejorar mucho el poder Digamos de las De las armas Y demás ¿Vale? Para ser mucho más fuertes Y que vuestro Jinguo Pegue mucho más Y tener mucho más poder Así que nada En fin Espero que os haya gustado el video Como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no está Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!